Amigo y copartidario PRD, te saluda Pedro Adolfo de Trezno, precandidato a diputado por el Circuito 8-7. Debemos convertir a nuestro país nuevamente en el líder turístico, aprovechando nuestra riqueza natural, cultural y geográfica y creando políticas de Estado que incentiven el turismo de los extranjeros hacia Panamá. Este 16 de septiembre, tú y yo juntos hacemos la diferencia. Gancho al 11. Pedro Adolfo de Trezno, precandidato a diputado por el Circuito 8-7. Yo soy PRD.